Ahora, nosotros creemos que si lo que se va a hacer es buscar fórmulas consensuadas para afrontar ese fenómeno de seguridad de la manera más acordada y más unánime posible, pues sería bueno que los acuerdos no se agotaran, no se circunscribieran al tándem bilateral PP-PSOE. Sería bueno que todo aquel que tenga alguna responsabilidad institucional y, sobre todo, responsabilidades institucionales vinculadas a la seguridad, puedas participar también en el proceso de consecución del acuerdo, haciendo sus aportaciones y recogiendo también sus condiciones. En el caso actual, hombre, llama la atención la actitud del Partido Socialista, que parece que en una cuestión que era de principio ha cedido a una presión del Partido Popular que no tenía por qué asumir, si tenemos en cuenta que la lucha contra el yihadismo internacional y su incidencia en la seguridad pública no necesariamente pasa por asumir determinados esquemas punitivos que dentro del Estado español solamente ha defendido el Partido Popular. Ceder en ese punto, pues es, creo yo, que no un buen primer paso para diseñar una estrategia consensuada con el conjunto de las formaciones políticas, de manera que a este peligro se le pueda hacer frente de la manera más compartida posible. ¡Gracias por ver el video!